El sábado 20 de octubre tuvo lugar el acto de apertura del año académico para los 84 estudiantes de maestrías de la Facultad de Educación de UNIR en el Perú. Los participantes proceden de diversas zonas del país y la metodología de UNIR les ofrece la posibilidad de disfrutar de programas con un alto nivel de excelencia académica y calidad europea, compartiendo un campus online y un modelo pedagógico innovador que contribuirá a su propia mejora profesional y a que puedan, después, aplicar en las aulas estas competencias profesionales enriquecidas con recursos y herramientas tecnológicas aplicadas al aprendizaje. Las maestrías de UNIR cuentan con el reconocimiento de la SUNEDU y cubren necesidades de formación específicas en el momento actual. Además, UNIR ha incorporado a sus aulas virtuales más de 500 alumnos del Perú en otras áreas de conocimiento como ingeniería o empresa. De esta forma, se consolida el desarrollo profesional de toda una sociedad. ¡Gracias!